Bueno, digamos que la universidad busca aportarle cuál es el objetivo y la misión académica, digamoslo así, conocimiento sobre el manejo eficiente y apropiado de la cabaña bufalina en Colombia, porque además la universidad es piloto, es la única universidad que se interesa por este proyecto, por esta raza. Bueno, hay varias universidades que trabajan en búfalos, pero nosotros tenemos un ato ya conformado y la idea es seguir los lineamientos de un buen programa en un sistema de producción. Bueno, porque aquí la fortaleza del búfalo está en la leche, digámoslo así. ¿Cuál es el aporte que uno busca con esta introducción de estos animales en el ato colombiano? ¿Cuál es lo que se busca? Primordialmente mejorar los contenidos proteínicos y contenidos en general de la leche, ¿no? Es correcto, la búfala tiene una producción de leche bastante razonable, que en un sistema de doble propósito le sirve para producción de leche y para la cría. Son leches que tienen una grasa de un 6 a 7% de grasa y una proteína entre 4 y 5%, entonces es una leche de excelente calidad en cuanto a sólidos totales. Eso es lo que ustedes aquí básicamente estudian, o sea, se concentran en la producción de leche, cómo se manifiesta cada reproductor, las vacas, en fin, las ubres, van sobre ese sentido, ¿no? Correcto, hay prácticas esenciales. Entonces, una de las principales prácticas es la verdadera identificación de los animales. Nosotros seguimos los lineamientos del ICA en la identificación de Identifica y hacemos una práctica muy rutinaria de control lechero, que es toma de muestras de leche por búfala, la cual determinamos su calidad en tanto a grasa, proteína, lactosa y sólidos totales. ¿Qué eso determina para ustedes en última instancia ya distribuir y propagar, digamos, esta raza que ustedes están buscando que sea mura, básicamente? Sí, es correcto. Con toda esta información del control lechero, pues en estos momentos la Universidad CES y la Asociación Colombiana de Créditos de Búfalos están haciendo las evaluaciones genéticas para características relacionadas con leche. Entonces, con base a esa información nosotros seleccionamos nuestros animales, los cuales se utilizan tanto para nuestro ato y también comercializamos ejemplares que sabemos que son mejoradores para características tanto de producción de leche como de calidad. Bueno, es una cosa muy importante porque aquí la ganadería siempre se ha dado por boom, por modas. Es muy importante que el ganadero y el productor, que sea un profesional en este campo, pues consulte las investigaciones y las prácticas que se han venido desarrollando en la Universidad de Antioquia. Yo creo que es ahí donde está el aporte esencial y académico que le puede brindar esta universidad en el campo de los bufalinos. Estamos hablando entonces de que aquí se pueden adquirir un pie de cría ya con muy buena información. Es correcto, nosotros tenemos generalmente machos entre uno y dos años para la venta de excelentes características genéticas para mejorar tanto leche como sólidos y con formación. Y con todos los récords. Y con todos los récords. O sea, la progenia, todas las pruebas. Sí, correcto. Y eso hace parte del otro proyecto que tiene la asociación que es el libro de registro genealógico, que más adelante les hablarán sobre él. Pero combinando lo que es la producción con la genealogía se hacen las evaluaciones genéticas, que es lo que nosotros siempre hemos promovido como universidades. Bueno, yo pues una curiosidad, el estudiantado actual nuestro se interesa por estos programas, ¿no? Afortunadamente sí. ¿Es que no hemos visto que la tendencia en el veterinario, en el zootecnista, se está yendo mucho por las mascotas y por los animales de producción, se le está sacando con un poquitico el cuervo, ¿no? Bueno, yo creo que afortunadamente en estos momentos lo que es esa interacción que tenemos con estudiantes y con productores, hace que se fomente más la cría adecuada de esta especie. Entonces ya hay muchos zootecnistas y veterinarios que son ya especialistas en la cría y mejora del ganado bufalino en Colombia. La macha es duración, la macha es la más macha y es mi protección, la macha es la más macha, la macha es la mejor. En las circunstancias más machas, todo lo aguanta. Botas la macha de Croydon. ¡Qué machas pa' durar! En Guarne hay un lugar tan bello y acogedor como un hogar en la montaña, hecho para disfrutar en familia y compartir con amigos. Ideal para caminar, cabalgar, practicar ciclomontañismo, cuatrimotor y pesca deportiva. Pero es tan romántico que atrae a los enamorados. Refugio del pescador. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín, pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud. De papayita para anunciar en la tierra los animales y el hombre. Haga parte de nuestro colectivo y promueva su empresa. Producto o servicio con sencillos y efectivos mensajes.